¿Dónde estás, corazón? Ayer te busqué Entre el suelo y el cielo, mi cielo, y no te encontré Puedo pensar que huyes de mí Porque en mi silencio una corazonada me dice que sí ¿Dónde estás, corazón? Ven, regresa por mí Que la vida se me vuelve un ocho si no estás aquí Puedo pensar que no tardarás Que en el planeta no existe más nadie a quien pueda yo amar ¿Dónde estás, corazón? Ayer te busqué ¿Dónde estás, corazón? No te encontré ¿Dónde estás, corazón? Saliste de aquí Ay, buscando, ¿quién sabe qué cosas tan lejos de mí? Quiero pensar y vuelvo a pensar que no tardarás Oh, que en el planeta no existe más nadie a quien pueda yo amar ¿Dónde estás, corazón? Ayer te busqué ¿Dónde estás, corazón? No te encontré Te busqué Te busqué en el armario, en el abecedario Debajo del carro, en el negro, en el blanco En los libros, de historia, en las revistas Y en la radio Te busqué por las calles En donde mi padre En cuadros de botero En mi monedero En dos mil religiones Te busqué hasta mis canciones Oh, oh, oh Oh, oh No, 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 no ¿Dónde estás, corazón? No, 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 no